Siento el corazón Frío sin calor, siento desamor Eso y más, eso y más por ti Solo estoy aquí, solo en el jardín No podré vivir si no estás, si no estás aquí Si te vas, si te vas Corazón que me mata, corazón desvalido Corazón que se escapa, se escapa al olvido Corazón que destapa, un amor destruido Corazón que me atrapa Ay corazón, 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 corazón perdido El jardín ya no, no florecerá El gillero no, cantará, cantará sin ti Y el sol brillará Corazón que me mata, corazón desvalido Corazón que se escapa, se escapa al olvido Corazón que destapa, un amor destruido Corazón que me mata, corazón, 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 corazón perdido ¿Qué es lo mixto? Corazón que te sale O mixto? Corazón que te sale Gracias.